El estado de Florida emitió una advertencia de huracán categoría 5. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. Tomen a sus familias, a sus seres queridos y váyanse. ¡Papá! No podremos rescatarlos. ¿Papá? ¡Papá! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Hailey! ¿Estás herida? ¡Estoy bien! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¡Estoy atrapada con mi papá en una casa en Coral Lake! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, envíen ayuda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí abajo! ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Oyes eso?! En menos de una hora, ¡estaremos bajo el agua! ¡Golpear las tuberías, los aturde! ¡Puedo distraerlos por ti! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tienes que irte! ¡Ahora! ¡No voy a dejarte aquí! ¡Aquí! ¡Me tomo aquí! ¡Aquí! ¡Me tomo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué esperas, maldito?